Música Harto de la delincuencia, este pueblo, Santa Clara o Coyucan, terminó por explotar. Capturó a un par de ladrones que husmeaban al interior de vehículos y quiso hacer justicia por propia mano. ¡No! Fuerzas policiales ingresaron al pueblo para recuperar a los detenidos. Sin embargo, encontraron resistencia y granaderos chocaron con la población. Dile que pocas más detienen en lugar de la policía hacer eso. Tenemos muchos niños, tenemos mucha gente, tenemos señoras embarazadas. Para hacer esto, ¿qué clase de autoridad o qué clase de autoridad tuvieron acá en el vehículo? Por un lado volaron los gases lacrimógenos por el otro, piedras y otros tantos objetos. Los ánimos se encendieron, pues al ver que en esta ocasión no podrían ajusticiar a los delincuentes, prendieron fuego a su vehículo. Los detenidos fueron remitidos a la Procuraduría General de Justicia. Osair Viveros, Sistema Informativo Tribuna. En lugar de la Procuraduría General de Justicia. Gracias por ver el video.